Hoy voy a preparar tarta de leche condensada y limón. Una tarta que en casa nos encanta y que la preparo con muchísima frecuencia. Es muy sencilla de hacer y sé que os va a encantar. Me parece además que es una propuesta perfecta para el día de la madre. Yo la he horneado en un molde de 23 cm de diámetro, pero podéis utilizar uno más pequeño. Vamos a ver qué vamos a necesitar. Para la base de la tarta necesitaremos galletas y mantequilla fundida. Y para el relleno, huevos, leche condensada, la ralladura y el zumo de dos limones. Comenzaremos preparando la base. Para ello vamos a poner las galletas que hayamos elegido en un robot de cocina para triturarlas. También lo podéis hacer con una bolsa y un rodillo. Las galletas deben de quedar como arena. Echamos las galletas trituradas en un bol. Y añadimos la mantequilla fundida. La podéis derretir en un cazo o en el microondas. Mezclamos con la ayuda de la espátula hasta que ambos ingredientes estén bien integrados. Voy a usar un molde desmontable con aro de silicona de 23 cm de diámetro, pero vosotros podéis utilizar el que tengáis en casa. Volcamos la mezcla de galletas y mantequilla. La espátula la vamos a ir repartiendo por toda la superficie del molde. Un truco es utilizar un vaso para que quede completamente lisa la superficie y sin ninguna montañita. Os quedará perfecta. ¿Veis que bien queda? Y ahora vamos a guardar en la nevera mientras preparamos el relleno. Lo primero que haremos será batir los huevos. Cuando tengamos los huevos batidos, vamos añadiendo el resto de ingredientes. La ralladura y el zumo de limón y la leche condensada. Y volvemos a mezclar con las varillas hasta que estén completamente integrados. La mezcla está lista. Sacamos la base de la nevera y vertemos la mezcla. Introducimos la tarta en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y horneamos aproximadamente 50 minutos o hasta que al introducir una brocheta salga limpia. Y ya tenemos la tarta lista. La dejamos que enfríe antes de desmoldar. Veréis que rica que está. Espero que os haya gustado la receta y que la hagáis en casa. Y no te olvides de compartirla, de darme un like y de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en la próxima receta. Besitos.